Te lo contamos. Ahora vamos a hablar con Ezequiel. Obviamente una crisis como esta hace que afloren cosas muy buenas también. Y una de las cosas es la de Ezequiel, que es el taxista de los infectados, de alguna manera. Que está trabajando en un hospital para trasladar a personas con eventual coronavirus del hospital a los hoteles o viceversa. Y está en línea Ezequiel. Buen día, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te ofreciste hacer vos? Bueno, hace aproximadamente un mes me llevo una propuesta del gobierno de la ciudad para trasladar básicamente pacientes que estén en situación sospechosa de COVID-19. Bueno, me llegó el ofrecimiento. Me llamaron, porque nosotros trabajamos a través de una plataforma que se llama Vea Taxi. Entonces, digamos, el pedido fue por esa plataforma en la cual te pedían ciertas condiciones para poder trabajar. Y, digamos, ¿y vos qué haces? ¿Trasladás a infectados o supuestos infectados de un lugar a otro? ¿De dónde a dónde? Sí, mirá. Yo estoy trabajando en el hospital Rivadavia. Y, sí, lo que hacemos básicamente es trasladar personas que son sospechosas de COVID-19 y los llevamos a los hoteles a aislarse hasta que tengan el resultado del hisopado. ¿Sí? El hisopado se lo hacen, digamos, en las unidades funcionales febriles que están afuera de los hospitales. Claro. Ezequiel, y decime, ¿vos tomás medidas de, obviamente, sanitaria, de seguridad? ¿Cuáles son esas? Sí, el gobierno nos provee todo lo que sea barbijo, alcohol en gel y, bueno, también nos aisló el taxi, ¿no? A ver, nos aisló el taxi en la parte de donde va el pasajero. ¿Nos podés mostrar cómo es el taxi por dentro? Ahí lo estamos viendo. Contanos, a ver, relatanos. Sí, mirá. Lo que está básicamente aislado es la parte de donde va el pasajero, ¿sí? La parte de donde puede llegar a tener algún tipo de contacto con el conductor. Está la parte de atrás tapizada con una, digamos, una lona de plástico, de plástico reforzado. Sí, porque es como una suerte de celofán reforzado, ¿no? Sí, es como un plástico cristal, se le llama. Claro. O yo lo conozco de esa manera. Plástico cristal. Bueno, y lo que hacen en las unidades febriles, acompañan al paciente a través de un despachante que le abre la puerta y este mismo ingresa para que nosotros lo podamos trasladar a los hoteles donde van a hacer el aislamiento, ¿no? O sea, van el sospechoso, digamos, de tener coronavirus y con vos solo o va con alguien más. No, no, no. Voy con una sola persona. Pueden llegar a haber, en algún caso excepcional, dos personas, pero esas dos personas tienen que estar relacionadas entre sí, por ejemplo, madre-hijo o pareja, ¿no? Y vos higienizaste esa parte, digamos, donde van los pasajeros cada tanto, ¿cómo lo ha...? Mirá, Marcelo. Sí. Sí, perdón. No, te decía que después de cada viaje, después de cada viaje, después de dejar a la persona sospechosa en el hotel, a nosotros nos mandan a desinfectar el auto a un lavadero que está destinado justamente para esta época, ¿no? Nos mandan a desinfectar todo el auto. Eso también nos provee el gobierno de la ciudad el tema de las infecciones. O sea, vos no tomás contacto en ningún momento con el eventual paciente, el supuesto enfermo, digamos. Yo en ningún momento tengo contacto, más que un hola, buenas tardes, buenos días, depende del horario que se suba. Y bueno, y también el único contacto que puedo llegar a tener es, más que nada, que a veces suben personas nerviosas, digamos, porque resulta que van a hacerse atender por algún cuadro febril que ellos están teniendo y terminan aislados en un hotel. Pero volviendo al tema de la desinfección, nosotros no tocamos nada, nada de nada. Está Guillermo Lobo, te quedas una pregunta. Sí, Guillermo. Sí, Ezequiel, bueno, vos decís que sube el pasajero, ya te ha tocado transportar a alguien, ¿no? Sí, alrededor de 10 personas ya trasladé. Bueno, y bueno, hay quien se queda callado y hay alguien que quiere conversar. ¿Ha logrado conversar con alguna de estas personas? Sí, 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 sí. Igual el diálogo es poco porque se suben personas, bueno, bastante nerviosas, ¿no? Que tiene lógica. Y lo primero que hace la persona cuando se suben es avisarle a algún familiar o alguna persona de su entorno para avisarle a qué hotel va a ser trasladado, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos en lo personal, ¿cómo lo tomás? ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? Mirá, yo me siento, digamos, orgulloso, por llamarlo de alguna manera, porque somos una parte del eslabón, ¿no? Que estamos ayudando y, nada, a mí me gusta ayudar. No sé, creo que me siento completo, por llamarlo de alguna forma. Decime, Ezequiel, ¿y cuántas horas por día trabajás? ¿Cuál es el acuerdo que tenés? Trabajamos 12 horas por día. Bueno, yo estoy en el Hospital Río Davia, en la parada del Hospital Río Davia. Y trabajamos 12 horas por día con una hora y media, entre una hora y una hora y media para almorzar y descanso. Claro, bien, muy bien. Bueno, Ezequiel, vos sos parte del labón sanitario y sos parte de los que están ahí, ¿no? En el frente de batalla, porque es así, ¿no? Me imagino que, no sé, tú... Sí, sí. ¿Así lo sentís? Sí, aparte, en esta época que estamos pasando, la fuente del laburo bajó aproximadamente un 90%, por no decir un 100, ¿no? Claro, y el acuerdo que te pagan por viaje o te pagan por una suma fija. No, me pagan una suma fija de 60 mil pesos por mes y nosotros tenemos que, bueno, que facturarle al gobierno de la ciudad, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, Ezequiel, y digamos, los aplausos que todas las noches hay para los médicos también son para vos, porque formás parte de esa cadena sanitaria, ¿no? Es así, es así. Sí, bueno, con los compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp, con los compañeros que estamos trabajando en esto, y a las 21, en forma de chiste, por llamar una forma, ponemos los emojis de aplauso, ¿viste? Pero creo que lo merecemos también, en cierta medida. Seguro, seguro, y por eso, bueno, queríamos charlar con vos. Ezequiel, bueno, felicitaciones y gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.